Estamos de regreso en las noticias, vamos con Héctor Guerrero, enviado especial de NMAS, que nos tiene un reporte desde Monterrey, Nuevo León, y la pregunta en el aire, ¿quién gobernará Nuevo León a partir del primer minuto de este sábado? Estimado Héctor. Gracias Juan Pablo, muy buenas noches, pues todavía no lo sabemos quién lo hará, porque te he de comentar el día de hoy, uno de diciembre, viernes, pues un verdadero entramado jurídico el que se está viviendo hoy aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, porque pues hoy hubo tres resoluciones de tres jueces distintos, uno en la Ciudad de México, otro en Reynosa, Tamaulipas, y además también intervino el Poder Judicial del Estado para ratificar acciones que habían tomado antes el gobernador Samuel García. Por ejemplo, por la mañana muy temprano un juez de Reynosa, era el juez séptimo de distrito, Juan Fernando Alvarado, dejó pues sin efecto una suspensión que le había otorgado al secretario general Javier Navarro, nombrado por el gobernador Samuel García para quedar en su lugar, en su interinato. Sin embargo, horas después, pues el magistrado primero de la Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de aquí, de Nuevo León, pues le ordenó al gobernador no dejar todavía el cargo hasta que no se resolviera esta situación del gobernador interino. Sin embargo, hace unas horas apenas nos dieron a conocer que el juez de amparo de la Ciudad de México dejó sin efectos una resolución que ya había establecido para dejar justamente a Javier Navarro en el cargo y desconocer al interino que nombró el Congreso del Estado el miércoles pasado, Luis Enrique Orozco, como gobernador interino. Es en verdad un entrabado, como te digo, si me permites la palabra jurídico, el que se está viviendo en estos momentos aquí en Monterrey. Por lo pronto te puedo informar con estas imágenes de mi compañero Raimundo Gómez. Esta es la situación que se está viviendo aquí en Palacio de Gobierno. Han llegado ya los que conocemos como granaderos, policía estatal, a resguardar el Palacio de Gobierno, que por dentro está tapeado. Fueron colocadas estas vallas al interior, previniendo cualquier situación similar a la que se vivió el miércoles pasado apenas en el Congreso del Estado, cuando algunos simpatizantes del gobernador Samuel García dicen que de Movimiento Ciudadano irrumpieron para evitar que el Congreso nombrara justamente a Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Pero toda esta situación, Juan Pablo, te quiero comentar que se resolverá en las próximas cinco horas. A las doce de la noche vence el plazo para que el gobernador Samuel García permanezca en el cargo. De acuerdo a la licencia que solicitó, como todos sabemos, para participar por la precandidatura a la presidencia de la República, hay que recordar que en la Constitución se establece que debe estar separado cualquier servidor público seis meses antes de su encargo. A partir de mañana son seis meses la elección presidencial, es el próximo día 2 de junio, tendría que estar separado. Sin embargo, el gobernador en sus redes sociales ha dicho que ninguno de estas resoluciones le impediría solicitar licencia, lo cual ya lo había aprobado el Congreso del Estado de Nuevo León hace un mes. Y también a las doce de la noche, en el primer minuto, debería de entrar el gobernador interino, Luis Enrique Orozco, de acuerdo a lo que aprobó el Congreso de Nuevo León. Por lo pronto te puedo decir que hay una reunión de gabinete al interior de este Palacio de Gobierno, aparentemente con el secretario de Gobierno, Javier Navarro. No nos lo han confirmado, pero sí vimos llegar, llevan como dos horas aproximadamente los funcionarios reunidos al interior de este Palacio de Gobierno, en el que pues ya hemos contado al menos unos 30 elementos de la policía estatal que han ingresado con sus caretas, con sus escudos, pues para resguardar por dentro el Palacio de Gobierno. No hay ninguna manifestación ciudadana a las afueras, está todo tranquilo, como lo puedes apreciar. Solamente la presencia de nosotros, los medios de comunicación, para reportar justamente lo que está sucediendo y que debería resolverse en unas cinco horas aproximadamente, Juan Pablo. De acuerdo, Héctor Guerrero, pendiente. Seguiremos con lo que ocurre ahí en Nuevo León. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes. Gracias, Héctor.